Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la NBA en la jornada de ayer, cosa que comencemos ya sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo. Fue una jornada de poquitos partidos, es cierto, pero de partidazos, porque hubo de todo, hubo papelones, hubo polémica, hubo partidos super, super, super interesantes hasta el final, peleadísimos, hubo absolutamente de todo, hubo palizas también. Vamos a hablar de todo esto, empezando con los primeros partidos de la jornada, arrancaba tempranito, jornada de domingo, con la muy buena victoria de los Pelicans sobre el equipo de Detroit Pistons, muy buena victoria de unos Pelicans que siguen dominando, que siguen avasallantes y que siguen realmente muy bien. Obviamente que Detroit viene perdiendo la gran mayoría de sus partidos, eso es cierto, también hay que decirlo todo, pero Pelicans hizo el trabajo de muy buena forma y ganó el partido de gran manera, dominó completamente el encuentro, como suele ser habitual y como uno esperaba en un partido de esta índole, en el primer cuarto ya sacó 20 de ventaja Pelicans y el partido fue así. Pelicans nunca sacó mucho más, más bien que se dedicó a mantener esa ventaja y a tratar de que el partido no se le vaya de las manos haciendo el mínimo esfuerzo posible, la verdad, y lo terminó ganando bien, la verdad que lo terminó ganando de buena manera Pelicans, el partido de la mano de un Zion Williamson que estuvo realmente imparable, Zion que venía a hacer un partido más o menos, ayer la verdad es que estuvo fantásticamente una vez más, 36 puntos, ni más ni menos para él, además con unos porcentajes brutales porque Zion tiró 13 de 14 de campo, o sea, casi no erró, un solo error en todo el partido, la verdad, una locura, 7 rebotes para él, 6 asistencias para él, jugó un partido superlativo Zion Williamson en el día de ayer, muy bien acompañado por McCollum, que también jugó un partidazo, 23 puntos para CJ McCollum, 7 asistencias además para él, después trae Murphy con 8 puntos, 13 puntos para Balenciuna, 7 para Herbal Jones con muy buena defensa como siempre, desde el banco Najee Marshall, 14 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias también muy importante, Alvarado también como siempre dando una mano, aunque ayer no le entró mucho el tiro a José, pero hizo un buen partido igualmente, la verdad es que el equipo sigue jugando bien, el equipo sigue jugando a buen nivel, el equipo sigue haciendo las cosas de gran manera, y ayer se llevó un gran encuentro ante unos Detroit Pistons, que bueno, son lo que son evidentemente, y lo intentan, buscan la vuelta, pero con muchas bajas, y ayer todavía encima tenían la baja de Kate Cunningham, o sea, más baja todavía, muy difícil para ellos, lo que sí, dentro de lo malo, digamos, se puede sacar alguna cosita buena igualmente, como el rendimiento de Wiseman, Wiseman está jugando muy bien últimamente, 15 puntos para él, 11 rebotes, la verdad que fue un buen partido, 5 de 8 de campo, 5 de 6 de tiros libres, 15 puntazos, fue de los mayores más menos del equipo, digamos, tuvo un menos uno, que dentro de todo, dentro de lo que fue un partido, perdido por 14 puntos en este caso prácticamente, terminó con el mejor más menos de todo el equipo, que no es poca cosa, la verdad es que dentro de todo bastante, bastante bien, y después al resto de algunos colaboró, un poquito más, un poquito menos, Metu ayer jugó bastante, no jugó mal, no sé si se quedará de cara a la próxima temporada, pero veremos qué sucede, ya de Nimi viene jugando bastante bien también, eso evidentemente que es importante, después el equipo es el que es, evidentemente, mucho más tampoco es que se puede pedir, jugó el titular Marcus Acer, jugó el titular Troy Brown, jugó bastante también Eubouman, jugó Rioden, la verdad es que el equipo tampoco da para mucho más, y evidentemente teniendo en cuenta que el rival es Pelicans, con lo bien que viene Pelicans, era una victoria bastante, bastante predecible en este caso de parte de los Pelicans, si realmente se la llevaron muy bien, fue un buen partido de los Pelicans, que siguen adelante, y bueno, teniendo en cuenta además la derrota de los Clippers, Pelicans se pone ahí nomás, lo tiene ahí, ahí, ahí nomás, a Clippers en este momento, habrá que ver cómo termina la temporada, pero la verdad que va a quedar todo muy pero que muy parejito, de aquí en más, muy pero que muy peleado, fue una gran victoria de Philadelphia, que es lo todo, hay que empezar por ahí, porque la verdad es que evidentemente que uno habla mucho de Clippers, porque lo de Clippers es un papelón, está clarísimo, pero hay que hablar de Philadelphia también, evidentemente, porque Philadelphia hizo un partidazo, lo de Philadelphia fue espectacular en el día de ayer, hizo un partido impresionante Philadelphia, y termina ganando el encuentro 121 a 107, una locura, una locura realmente, un partido que Philadelphia dominó, la verdad, que Philadelphia dominó, pero que Clippers parecía tenerlo bastante, bastante en partido, en un momento del tercer cuarto, allí estaba bien Clippers, la verdad que estaba bastante, bastante correcto dentro de todo, entrando al último cuarto también, la verdad es que el equipo no estaba tan mal, estaba 4 o 5 puntos abajo, era evidente que bueno, Philadelphia estaba dominando el encuentro, Philadelphia era favorito, era superior, pero la verdad es que Clippers estaba ahí nomás, y uno decía, bueno, Clippers en el último cuarto va a hacer el trabajo y se lo va a llevar el partido, muy probablemente, hemos visto mucho partido Philadelphia de esta índole, en la que en los últimos cuartos se caen un poquito más, cuando el equipo rival como que empieza a poner todo de sí, lo hemos visto, lo hemos visto varias veces esta temporada, sobre todo obviamente desde la lesión de Envid, antes no, porque antes tenía un grandísimo equipo Philadelphia, pero desde la lesión de Envid evidentemente que han mermado bastante, dicho esto, todo lo contrario pasó, porque Philadelphia no solo no cayó en el último cuarto, sino que sacó ventaja el último cuarto, espectacular, llegó a sacar incluso 21 de ventaja, este tramo, este tramo terminó decidiendo el partido, y este tramo coincide con un ratito en el que el equipo de Clippers no tuvo a Kawhi en cancha, porque ayer se dio esa tónica también, que cada vez que salía a Kawhi medio que el equipo se caía un poquito, ayer el partido tuvo completamente esa tónica, y este tramo se da muy claramente así, estaba Paul George en cancha, estaba Harden en cancha, estaba Norman Powell en cancha, no fue suficiente sin Kawhi, la verdad es que el equipo de Philadelphia pudo hacer de las suyas y llevarse el encuentro, finalmente hasta de buena manera se lo ganó bien, Philadelphia lo ganó hasta con comodidad, partido muy raro la verdad, partido muy fuera de lo que uno podía llegar a esperar, pero muy merecido al mismo tiempo para Philadelphia, no es que fue un partido que Philadelphia no mereció por determinadas situaciones, no, 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 la verdad que fue un partido muy merecido para Philadelphia, se lo termina llevando muy bien, de la mano de Maxey, que termina con 24.6 asistencias, gran partido grande de Tyrese, Maxey la verdad, y gran partido grande de Tobías Harris, Tobías volvió a ser el Tobías que medio conocemos, y que uno espera que sea Tobías, 24 puntos para él, 4 rebotes, 4 asistencias, gran partido grande de Tobías Harris, al fin, al fin un buen partido de Tobías, después desde el banco, Cameron Payne la rompió absolutamente toda también, entró e hizo un disparate, hizo un desastre realmente, terminó Cameron Payne con 23 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 2 tapas, sólido partido para Cameron, que jugó la verdad muy bien en todo aspecto, en todo apartado Cameron Payne estuvo muy pero que muy a altura, termina jugando un partidazo, después del resto, bueno, también colaboró, la verdad que fue un buen partido de Kelly Ubre, 12 puntos para él, en defensa también estuvo bastante bien Kelly Ubre, la verdad que lo hizo de buena manera, y asistió bien también, partido muy completo de Kelly en el día de ayer, Body Heal también bastante buen partido, 9 puntos en este caso para él, desde el banco Paul Reed con 10, Mo Bamba 5.7 rebotes, la verdad que fue un buen partido en línea general de un equipo que hizo un gran trabajo, la verdad, lo de Filadelfia ayer para sacarse el sombrero completamente, hicieron un partido fenomenal, evidentemente reitero, uno mucho se queda con los Clippers, con lo que hicieron los Clippers, con el papelón, con la situación, etc, etc, pero eso no es culpa de Filadelfia, Filadelfia hizo un partido realmente fenomenal y hay que darle el mérito a Filadelfia que evidentemente Filadelfia se merece, Clippers por otra parte, bueno, si Clippers hizo un papelón ayer, fue un desastre, la verdad que lo de Clippers fue realmente muy pero que muy malo pero malo con ganas, malo con fuerza, ya he comentado, ayer hice un video de hecho hablando de los Clippers que se los voy a dejar por ahí arriba para que vayan a verlo, el que tenga ganas de verlo más a fondo de lo que hablé de Clippers porque estuvo hablando bastante, pero bueno, a modo general digamos Pollo ya está a un nivel bajísimo, es real, Harden si bien es cierto que bueno asiste bastante tampoco esas asistencias se traducen mucho en el mejor juego del equipo ni está colaborando demasiado con lo que son las victorias del equipo tampoco es Kawhi, es Kawhi contra el mundo muchas veces y ayer no fue la excepción tampoco Kawhi con 20 puntos fue la figura del equipo capaz que alguno piensa que bueno, a partir de los 18 puntos de Paul Short que Paul Short no jugó mal o lo que sea la verdad que estuvo bastante, bastante flojito por allí Norman Powell tampoco pudo mantener al equipo en cancha la defensa de Clippers se ve realmente muy muy mala en las últimas jornadas la verdad que la defensa se ha caído completamente, le falta corazón, le falta mucha sangre a este equipo de Clippers realmente, le falta muchas ganas, muchos sacrificios, un equipo que no, no, pareciera que ellos juegan con el poderío de las estrellas que tienen por allí pero no hay sistema, no hay, no hay, no hay defensa, no hay colaboración, no hay asociación, no hay nada la verdad que no hay nada, en este equipo de Clippers está jugando realmente muy mal últimamente y el equipo deja que desear, evidentemente que el equipo deja mucho mucho que desear ya venían de perder con Atlanta hace no tanto, partido super papelonesco le ganaron dos partidos a Blazers, es cierto, todo el mundo le gana a Blazers igualmente ahora mismo pero la verdad es que volvieron a jugar contra un equipo medio 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 decente porque ni siquiera Philadelphia sin NVIDIA ha sido especialmente bueno ni nada o sea, nada de eso, venía siendo un equipo bastante malo pero Clippers pierde otra vez la verdad es que es bien curioso y bien preocupante lo de Clippers de cara a lo que se viene evidentemente medio papelonesco su partido en el día de ayer por otra parte, resurgió Miami resurgió Miami veníamos siendo bastante críticos con Miami últimamente porque venía jugando bastante, bastante mal pero ayer jugó Miami un partidazo fue de los mejores partidos no sé si quizás hasta el mejor partido de Miami en toda la temporada porque realmente, si no fue el mejor, tiene que haber sido top 3 por lo menos fue un partido surrealista de Miami todo, absolutamente todo bien hicieron el día de ayer, pero todo, fue un partido reitero, fenomenal pero fenomenal de verdad partido además que lo resolvieron muy bien y bastante rápidamente porque en el tercer cuarto sacaron una máxima de 40 puntos después la máxima terminó siendo de 45 un poquito más adelante pero ya en el tercer cuarto, o sea, el partido estaba totalmente liquidado ya en el primer tiempo el partido estaba medio liquidado sacaron 20 de ventaja pero bueno, 20 puntos en esta NBA de hoy día muchas veces sucede que terminan dando vuelta partidos de esa índole es difícil, pero a veces se da pero ya cuando sacan 40, ya está evidentemente tercer cuarto, 40 puntos de ventaja sobró un cuarto y medio por lo menos, por lo menos fue un partido increíble fue un partido impresionante de Miami realmente no me lo esperaba para nada obviamente que uno ve Miami de local contra Cleveland con toda la baja que tiene Cleveland y todo uno ve que Miami podía llegar a ser favorito evidentemente que sí pero esta diferencia la verdad que fue totalmente insólita no me la esperaba para nada pero para nada, para nada pero jugó un partidazo Miami y hay que darle todo el mérito que Miami se merece en este caso cuando se le pega, se le pega pero en este caso todas las flores que se le pueda echar a Miami son pocas jugaron un partido surrealista 15 puntos de Jimmy Butler tirando además 3 de 6 de campo 6 asistencias para él partidazo de Jimmy Butler Adebayo fue la figura del encuentro en este caso 15 puntos para él 16 rebotes 5 robos de balón 3 asistencias partidazo de Bam la verdad que fue un partido brutal de Bam a Adebayo Terrell Rociar también jugó bastante bien 14 puntos para él 5 asistencias 0 pérdida de balón súper sólido partido en este caso de Rociar Jovic jugó bien 8 puntos para él 3 de 6 de campo Patemil jugó bien 10 puntos 4 de 8 de campo la verdad que esto lo hicieron muy bien defendió increíble el equipo en ataque estuvo muy sólido el equipo también la verdad es que salió todo ayer fue un partido en el que le salió absolutamente todo a Miami desde el principio hasta el final del encuentro desde el banco además Caleb Martin fue lo mejor también con 11 puntos Hayward Hayesmith con 18 en este caso también el goleador del equipo de Miami en el día de ayer y 14 además para Thomas Bryan no hubo puntos flacos no hubo nada flojo no hubo nada reprochable para un equipo de Miami que dominó todo o sea dominó los rebotes pasó muy bien la pelota perdió muy poquitos balones en el día de ayer también tiró muy bien de 3 puntos tiró 23 libres metió 20 de ellos o sea 87% de libre también o sea muy bien la verdad ayer Miami absolutamente nada se les puede poner como pega absolutamente nada hicieron un partido fenomenal lo pasaron por arriba a el equipo de Cleveland y bueno muy importante victoria importante y además necesaria victoria del equipo de Miami porque venían más o menos las cosas como son no venía jugando bien Miami a ver si esta victoria les da como para despertarse un poquito como para realmente salir de la situación en la que estaban y poder hacer algo un poquito mejor de aquí al tramo final de temporada y arrancar digamos play-in porque bueno seguramente capaz que no capaz que no juegan play-in finalmente veremos si pueden terminar sextos o no pero si no pueden bueno jugar play-in o después directamente jugar play-off con el mayor de los ímpetus a ver que sucede con Miami evidentemente pero la verdad que ayer hicieron un partido que fue fenomenal mis 10 para Miami porque jugaron un partidazo Cleveland bueno todo lo contrario la verdad que fue un partido horrendo para Cleveland muy mal partido de todos prácticamente Evan Mowley fue lo mejorcito dentro de todo Evan Mowley fue el de lo mejorcito volvía y la verdad que volvió bastante bien 15 puntos para él ni tan mal dentro de todo ni tan mal pero después el resto muy flojo muy flojo todos la verdad que todos 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 estuvieron en un nivel bastante bajo ya retalen que muchas veces lo hacen muy bien bueno ayer muy bien defendido la verdad por Adebayo y la verdad que no fue factor para nada Lebert 1 de 5 de campo Garland 4 de 9 de campo la verdad que muy flojo muy flojo todos desde el banco además San Mariel entró muy mal Niang entró muy mal Marcus Morgan entró muy mal la verdad partido completamente olvidable de un equipo de Cleveland que no pudo hacer absolutamente nada en ninguno de los dos costados de la cancha perdió todo todo lo que podía perder Cleveland lo perdió o sea perdió mucho más pelotas que Miami perdió la batalla reboteadora solamente 30 puntos en todo el juego miren ustedes un equipo con Jared Allen y con Evan Mobley 30 puntos 30 rebotes perdón en todo el partido es muy poco realmente es muy poco la verdad nada ayer Cleveland absolutamente nada muy mal partido de los Cubs obviamente para olvidar rápidamente y tratar de volver a su mejor versión lo más rápido que se pueda lo más rápido que se pueda pero claro para Cleveland es preocupante porque han ido cayendo un poquito la tabla y evidentemente es algo a seguir muy pero que muy de Zark veremos qué sucede con Cleveland de aquí en más por otra parte el equipo de Milwaukee Vox le ganó muy bien a Oklahoma y este fue un partido también bastante bastante preocupante para el equipo de Oklahoma City Thunder y bastante esperanzador para Milwaukee ¿no? Milwaukee últimamente está jugando bien y Middleton desde que ha vuelto Middleton el equipo evidentemente es otro es muy importante Middleton creo que todos porque yo incluido también creo que hemos infravalorado la importancia que tiene Middleton para este equipo creo que todos lo hemos hecho reitero yo el primero habrá que ver pasar que claro uno es difícil confiar en Middleton que no ha jugado mucho últimamente y que las lesiones no han tenido muy a mal traer pero si Middleton está sano para este equipo de Milwaukee bueno cuidado porque este equipo de Milwaukee puede hacer de las suyas y puede dar mucho que hablar mucho cuidado mucho cuidado con Milwaukee si Middleton está bien y está jugando mejor Milwaukee está defendiendo muy bien está haciendo un gran trabajo y me ha encantado y Oklahoma la verdad las últimas semanas de Oklahoma la verdad que dejan un poco que desear porque si han ganado la mayoría de sus partidos Oklahoma City igualmente pero es cierto que venían de tener un calendario muy fácil y muchos de los partidos que ganaron se le complicaron mucho más de la cuenta contra equipos que a priori no se le debieran haber complicado tanto se le complicó el partido contra Utah hace poco contra Toronto incluso Toronto lo tuvo ahí medio a mal traer de a ratos yo sé que evidentemente cuando vas primero a veces puede pasar pero sí que es cierto que alguna duda que otra deja Oklahoma y bueno con la derrota ayer además Oklahoma ya no está primero está segundo y Denver está primero todos los que decían bueno capaz que nos viene bien quedar octavos ir a play y cosas por el estilo porque vamos a jugar con Oklahoma bueno no sé seguramente que no porque la verdad que Denver ya está primero y viene muy bien Denver las cosas como son y Oklahoma por ahí no tanto pero ayer Milwaukee se llevó un partidazo la verdad que lo hizo fantásticamente bien lo de Milwaukee ayer fue alucinantemente bueno en el segundo tiempo el primer tiempo fue parejito la verdad el primer tiempo fue muy de tú a tú Milwaukee dominó un ratito ahí en el segundo cuarto pero el partido fue súper parejo en el primer tiempo pero en el segundo tiempo la verdad que Milwaukee salió a comerse el mundo y lo hizo muy bien Oklahoma salió súper dormido por otro lado la verdad que no fue un buen partido de Shai además y evidentemente que Oklahoma baila el compás de Shai esto no hay absolutamente ninguna duda ese primer tiempo lo jugó muy bien Giddy por ejemplo y gracias a Giddy en parte es que Oklahoma también estuvo muy bien partido y todo pero el tercer cuarto ya fue muy distinto y la verdad es que no acompañó nadie del todo y Minnesota perdón Minnesota Milwaukee lo hizo de mejor manera Milwaukee lo hizo de mejor manera y se termina llevando un gran partido la verdad que a Oklahoma le cuesta mucho esta cuestión de defender gente potente gente a la pintura y que te pueda llevar hacia abajo y todo y evidentemente a partir de eso Giannis se hizo un festín 30 puntos para Giannis 19 rebotes solamente tiró 6 libres además muchas veces dicen bueno Giannis pero tiró un montón no la verdad que ayer no tiró casi libres igualmente igualmente terminó en este caso con 30 puntos 19 rebotes además 8 de ellos ofensivos 4 asistencias hizo un partido brutal Giannis en el día de ayer Middleton por otra parte terminó con triple doble Middleton terminó con 11 puntos 10 rebotes 10 asistencias partido brutal de Middleton otra vez la verdad que está jugando increíble pero increíble realmente Middleton y por otra parte Lillard 11 puntos pero en este caso 6 rebotes 5 asistencias no fue de los mejores partidos de Lillard es cierto pero dio una mano la verdad dio una mano la verdad es que lo hizo más o menos decentemente jugó inteligente la verdad no estaba en su noche no estaba en su noche Lillard o en su tarde noche más bien y la verdad es que se dedicó a pasar un poquito más la pelota de la cuenta tratar de asistir a sus compañeros que estaban un poquito mejor tratar de jugar pick and roll con Giannis y tratar de que Giannis quede en posición como para él hacer cosas importantes con Brook López también un poquito la verdad Brook López terminó con 14 puntos jugó un buen partido Brook López en líneas generales Malik Bisley por otra parte jugó bastante bien y fue muy curioso como Malik Bisley lo defendió muy bien a Shai no nos tiene acostumbrado Malik Bisley a ser un buen defensor la verdad es más o menos pero ayer a Shai lo dejó realmente muy mal lo defendió muy bien de a ratos pero muy muy especialmente bien lo defendió de a ratos y la verdad que termina también haciendo un muy buen partido más allá de que terminó solamente con 8 puntos capaz que el que no vio el partido dice bueno que desastre Malik Bisley no 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 jugó muy bien me gustó pila Malik Bisley ayer y después Bobby Portis desde el banco una garantía está jugando increíble Bobby Portis termina con 15 puntos 10 para Crowder 11 para Pat Conant que también de ratitos quedó emparejado ahí con Shai y también lo defendió muy bien la verdad es que este equipo si está completo la verdad es que si está completo y si Middleton está bien puede plantarle cara realmente a cualquiera porque este equipo evidentemente con Middleton es otra cosa evidentemente y le ganó a Oklahoma de carretera Oklahoma no es sencillo no cualquiera le gana a Oklahoma Oklahoma es un muy buen equipo muy serio muy sólido juegan muy bien y la verdad es que Milwaukee le ganó sin ningún tipo de dificultad le ganó de muy buena manera fue un partido que realmente uno deja una cierta expectativa sobre Milwaukee bastante más alta de la que tenía anteriormente porque la verdad es que lo hicieron de manera brillante fue impresionante lo de Milwaukee en el día de ayer y además también importante o sea cuando vuelve Middleton tras la vuelta de Middleton el equipo de Milwaukee ha quedado con un banco de suplentes bastante bien armado la verdad porque tienes a Bobby Portis a Crowder a Pat Conant a Patrick Beverly la verdad que tienes un banco de suplentes interesantísimo sinceramente es interesantísimo el banco que les queda y bueno tiene a Gallinari también que no ha jugado mucho pero puede llegar más sobre el final de temporada a tener algún minutito más y ponerse un poquito más en ritmo la verdad es que Milwaukee está haciendo las cosas de gran manera de gran manera mis días para Milwaukee también jugaron un partidazo ayer jugaron realmente un partidazo ayer muy inteligente muy bien en el costado defensivo muy bien también la verdad que este equipo está mostrando lo que puede llegar a ser capaz últimamente han estado a un nivelazo y todo lo contrario Oklahoma reitero Oklahoma la verdad últimamente ha bajado mucho su nivel los partidos últimamente de Oklahoma son la verdad bastante bastante flojitos ayer de los mejorcitos fue claramente Gidi Gidi fue probablemente el mejor del equipo 19 puntos para él 9 rebotes 8 asistencias y jugó bastante poco creo que debería haber jugado bastante más para lo bien que estuvo Gidi y Jalen Williams la verdad que dio una mano también por allí 18 puntos para él en este caso la verdad que no estuvo mal el problema es que claro con un Holmgren jugando como jugó ayer tiró uno de 10 Holmgren estuvo francamente muy mal pero especialmente mal de los peores partidos de Holmgren en toda la temporada y encima un Jai que termina con solamente 12 puntos Jailuz Alexander terminó solamente con 12 puntos más pérdidas que asistencia o sea partido para el olvido de Jai partido que si alguno tenía a Jai muy arriba en el MVP todo eso pensaba que Jai tenía que ser el MVP bueno ayer fue de esos partidos que te bajan te baja un escaloncito en la pelea por el MVP seguro o sea si alguno tenía duda de entre si Jai o Jokic bueno ayer es uno de esos partidos que te baja un poquito porque Jokic no tiene partidos así Jokic no tiene nunca absolutamente nunca tiene partidos así y ayer Jai lo estuvo yo lo amo Jai lo adoro me parece un jugadorazo increíble para mí es el segundo a la carrera por el MVP claramente pero la verdad que ayer no estuvo no estuvo para nada la verdad que estuvo francamente muy pero que muy flojo y así es imposible evidentemente Oklahoma necesita esos 30 puntos de Jai como para ser competitivo necesita un home run mucho más firme también para ser competitivo y no fue un buen partido de prácticamente nadie entonces así muy difícil tiene que despertarse ya este equipo de Oklahoma que evidentemente más allá de todo siempre hay lo mismo Oklahoma es un gran equipo y Oklahoma tiene mucho mérito en lo que está haciendo Oklahoma lo ha hecho muy bien hasta ahora pase lo que pase por más que Oklahoma pierda todos los partidos de esta final temporada y quede eliminado 4-0 en playoff Oklahoma habría hecho una gran temporada igualmente es un equipo súper joven son el segundo equipo más joven de toda la NBA y son un equipo que además sabemos que tienen millones de picks y todo eso tiene mucho mérito el lado de Oklahoma pero evidentemente han puesto la vara tan alta ellos mismos que uno espera más de ellos a día de hoy pero la verdad que más allá de todo eso están haciendo una temporada brillante seguramente se van a recuperar por otra parte uno de los partidos o quizás el partido de la jornada muy buena victoria de Minnesota ante el equipo de Golden State Warriors Minnesota termina ganando 114-110 un partido que dominó Warriors podríamos llegar a decir porque Warriors estuvo arriba del marcador durante gran tramo del mismo hasta el último cuarto hasta el último cuarto ¿qué fue lo que sucedió? bueno Warriors jugó bastante bien y Minnesota jugó bastante mal durante los primeros tres cuartos los primeros dos sobre todo al principio del partido y parte del segundo cuarto sobre todo Minnesota jugó muy mal Warriors no supo aprovechar el hecho de que Minnesota estaba muy mal francamente Edwards al principio arrancó el partido medio flojo también y Warriors no pudo aprovechar eso era muy evidente que iba pasando el partido y yo decía lo va a ganar Minnesota no hay mucha chance de que no lo gane Minnesota porque la verdad es que uno acostumbrado a ver mucho a Warriors y acostumbrado a ver mucho a Minnesota los he visto todos los partidos prácticamente de ellos dos es evidente era muy evidente que le iba a terminar ganando a Minnesota ¿por qué? porque Warriors es un equipo que se suele caer muchísimo en los últimos cuartos y Minnesota es un equipo que muchas veces da ventaja en los primeros tiempos pero después en el segundo tiempo te liquida entonces yo habiendo visto eso muchas veces luego de esta temporada ya cuando Warriors no sacó ventaja no sacó la ventaja que tenía que haber sacado era muy evidente que lo iba a terminar ganando ganando Minnesota y así fue básicamente termina ganando Minnesota el encuentro terminando por poco igualmente fue un partido bien parejito la verdad fue un partido súper divertido entretenidísimo de ver pero que lo termina ganando el equipo de Timberwolves en cifras de 114-110 la verdad que un equipo de Minnesota que defendió muy bien en el segundo tiempo sobre todo defendió muy bien el equipo la verdad que en el segundo tiempo fue otra cosa esto 27 puntos le metieron entre los primeros tres cuartos y 29 en el último en este caso Minnesota es un equipo que defensivamente hace el trabajo ayer quizás estuvo un poquitito un pelín por debajo de lo habitual pero la verdad que es un equipo Minnesota que en defensa lo hace de manera brillante y en ataque ayer estuvieron bastante bastante sólidos también o al menos lo suficiente como para llevarse el encuentro de la mano de un Nasrid que estuvo increíble la verdad que Nasrid fue clave especialmente en ese primer tiempo en el que en el que Warriors parecía que podía sacar mucho más ventaja bueno Nasrid estuvo increíble estuvo espectacular metió un montón de triples terminó con 20 puntos e hizo un gran partido en un momento en el que lo pedía la verdad el partido un desempeño de esa índole no terminó mucho jugando en el segundo tiempo ya Nasrid no termina cerrando mucho el partido pero sí que en un momento muy clave del partido él apareció y lo hizo de gran manera sí que en los momentos más claves apareció Anthony Edwards apareció muy bien Edwards también con 23 puntos él apareció Conley 14 puntos 7 asistencias 4 robos de balón para Conley Conley es de los jugadores más infravalorados seguramente de toda la NBA es impresionante lo que juega Conley habitualmente lo inteligente que es todo lo clutch que es también impresionante lo de Conley a decir verdad y Gobert jugó un muy buen partido también 17 puntos para Gobert 12 rebotes en este caso para él gran partido de Rudy Gobert en el día de ayer después McDaniels haciendo un buen trabajo defensivo como es habitual 8 puntos además para él desde el banco el que me encantó fue Montemorris Montemorris jugó muy bien ayer pero muy bien 8 puntos para él 3 asistencias un par de robos 0 pérdidas desde que ha llegado a Minnesota Montemorris ha dado un montón de asistencias y no pierde casi pelota es un base suplente ideal realmente cuando le toca tirar tira muy bien 2 de 4 a 3 del triple o sea partido brutal realmente de Montemorris después Kyle Anderson con 10 puntos 5 asistencias 11 puntos para Alexander Walker muy buen partido para ellos también en este caso el equipo tiró además muy bien tiró 52% desde el triple la verdad que se enfocó mucho en momentos muy definitivos y entró el triple con bastante consistencia y se termina llevando un gran partido estos Minnesota Timberwolves que a partir de esta victoria y a partir justamente de la derrota de Oklahoma se acercan un montón se acercan a una barbaridad están ahí nomás lo tienen ahí nomás a Oklahoma así que cuidadito porque el segundo lugar también está en juego no solo el primero que el primero también para Minnesota puede estar tranquilamente en juego porque reitero están ahí nomás así que mucho cuidado con un equipo de Minnesota que se viene con todo y va a estar tremendo en esta final de temporada para ver quién se queda con el primero de el oeste en este caso pero Minnesota jugando así realmente puede hacer cosas muy pero que muy interesantes Minnesota se hace muy fuerte de local habitualmente además así que será muy importante que termine lo más arriba posible en la tabla de posiciones Warriors por otra parte habitualmente termina también jugando muy bien como visitante es bien curioso esto porque como visitante Warriors juega bastante mejor de lo que juega como local porque de hecho ayer Warriors jugó bastante correctamente dentro de todo hizo un buen partido a mi gusto es decir Minnesota va a top 3 y va ahí nomás del primero y fue primero gran parte de la temporada por algo no es porque sí es por algo porque Minnesota es un gran 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 equipo y Warriors la verdad que le hizo partido le jugó muy bien lo pudo haber ganado jugó bien Warriors en el día de ayer el tema es que bueno otra vez otra derrota que bueno termina siendo súper dolorosa otro partido que te lo terminan dando vuelta otro partido que vos sacas ventaja y el rival termina remontando o sea es la tónica de Warriors de temporada en general es un equipo al que le falta mucho juego y le falta mucha actitud y que además a ver hay una cosa que es bien extraña el día de ayer y que no se puede pasar por alto y es que el equipo pareciera que no se da cuenta y cuando digo el equipo digo más que nada es cuerpo técnico pareciera que no se da cuenta que Warriors se está quedando afuera se queda afuera vean que se queda no es ya hasta hace algunos partidos parecía exagerado yo entiendo porque hasta hace 4 o 5 partidos bueno vos decías Houston está lejos Houston está 3-4 partidos no le va a dar pero Houston sigue ganando y tiene partidos fáciles ahora todavía un par por delante y va a ganar Houston seguramente y Warriors se queda afuera pero literal que se queda afuera o sea se va a quedar afuera si sigue así por este camino se va a quedar afuera de play-in incluso se va a quedar afuera y que en un partido que vos es tan importante para vos y que estabas ganando y que podías ganar y que te lo podías llevar y todo con lo importante que era esto vos le des solamente 29 minutos a Steph casi 30 fueron 29 con 50 segundos pero menos de 30 minutos a Steph en un partido así la verdad no me lo explico o sea no me entra a la cabeza es como es como una situación bien extraña es bien raro o sea es bien raro esto ¿por qué? ¿qué es lo que pasó? ¿por qué jugó más Klay Thompson que Steph? ¿por qué jugó más Dre? ¿por qué jugó más Kuminga que Steph? o sea no lo sé no lo entiendo porque no es que hubo problema de falta no hubo nada o sea ni problema de salud nada no entiendo las rotaciones de Kere no las entiendo ya el año pasado ya lo hemos hablado esto bastante pero este año está siendo más raro todavía de lo del año pasado este año está siendo increíble o sea yo no entiendo no entiendo bien cuál es el motivo por el que Steph no puede jugar un poco más yo no digo que juegue como hace tontivo de que los pone que Josh Hart jugó un partido que jugó todos los minutos el otro día este chico McBride jugó los 48 minutos también del partido yo no pido eso porque obviamente Steph ya tiene una edad no va a jugar los 48 minutos del partido pero Warriors está quedando afuera o sea ¿por qué Steph no puede jugar 40 minutos un partido? una vez ¿por qué no puede? o dos veces o diez veces ¿por qué no puede? reitero te estás quedando afuera yo no sé si Warriors lo que hace es subestimar un poco también la situación no sé por dónde va realmente no sé por dónde va pero me parece un poco insólito lo de que y esta temporada las rotaciones de Kera han sido muy raras muy raras y va el partido ya estamos el partido 70 de la temporada o sea ya faltan 11-12 partidos no falta nada para que termine ya hay una tónica muy marcada de lo que pasa de lo que pasó de lo que va a pasar ya está todo bastante dicho y no le encuentro la vuelta o sea ya si en el partido 70 estás así o sea ya estás estás liquidadísimo estás muertísimo es imposible y reitero yo no sé qué es lo que hace Kera o qué es lo que le pasa por la cabeza Kera cuando plantea estas cosas pero no sé no lo entiendo lee muy mal el partido no entiende el partido porque a ver no es que no es que Steph haya jugado el mejor partido de su historia pero tenía 31 puntos Steph y tuvo un más 6 los minutos que estuvo en cancha o sea tenía que haber jugado Steph 40 minutos el día ayer para peor y después ves la conferencia de prensa y es vergonzosa creo que voy a hacer un video hablando un poquito de Warriors porque tengo ganas de hablar un rato más largo de Warriors de lo que hablo habitualmente este tipo de videos porque creo que hay mucha tela para cortar capaz que ahondo un poquito más por allí pero la verdad es que fue pero nefasto lo de Warriors ayer fue nefasto lo de Kera ayer fue nefasto y después el resto de los compañeros bueno fue un muy mal partido de muchos de ellos que la verdad que no han estado demasiado bien últimamente otro mal partido de Klay que bueno a veces tiene algún buen partido que otro y sale la gente y bueno Klay ahora qué van a decir de Klay bueno la verdad que juega un partido bien cada unos cuantos la verdad tampoco fue un especialmente buen partido de Chris Paul que a veces entra muy bien y es solución ayer la verdad que tampoco lo fue los minutos con Chris Paul no fueron buenos Kuminga de Arratos te da bastante de Arratos por ahí no tanto de Arratos pierde pelotas de Arratos se desconcentra un poco de Arratos no sigue las jugadas por ahí más básicas incluso del equipo ese es cierto Kera a veces se enoja con él y a veces tiene un poquito de razón igualmente más allá que Kuminga es muy joven y evidentemente sigue siendo muy importante el partido de Draymond tampoco fue especialmente bueno defendió más o menos bien es cierto Draymond defendió de Arratos y la luchó todo lo que pudo Draymond porque claro lo mandaron a la guerra básicamente porque tenías a Gobern y a Nathreed del otro lado y Draymond estaba muy solo pero la peleó la luchó no fue un mal partido Draymond dentro de todo Ponsien que ha bajado un poquito su nivel pero ayer no estuvo del todo mal tampoco qué sé yo fue un partido que Warriors igualmente así todo lo podría haber ganado lo podría haber ganado seguramente estaríamos hablando totalmente de otra cosa si Warriors hubiera ganado pero bueno no se le dio de Arratos Wario jugó bastante bien pero no se le dio sigue teniendo eso a Warriors que le cuesta mucho cerrar los partidos y que le cuesta mucho los últimos cuartos y que le cuesta mucho pero es normal o sea si Steph no juega el último cuarto es normal que le cueste o sea no se entiende no se entiende realmente qué es lo que qué es lo que pasa por la cabeza de Warriors y creo que son todos culpables creo también porque a ver Steph también es culpable de todo esto porque Steph si fuera otro si fuera otro ya estaba que colgado de una plaza porque la verdad mira si Lebron no juega el último cuarto o lo ponen faltando cinco minutos el último cuarto o sea el entrenador ya está totalmente despedido digo Lebron porque es la máxima estrella de la NBA o la cara de la NBA todavía pero cualquiera medio cualquiera o sea no pasa esto esto pasa solo en Warriors y es muy raro es muy raro porque todos los otros equipos ponen a sus estrellas 40 minutos hasta Clippers que Kawhi y Paul George sabemos los frágiles que son físicamente y sin embargo juegan 38 minutos partido por medio y lo tienen que jugar y lo juegan no sé cuántos minutos jugó ayer y eso que el partido estaba terminado y todo pero miren ustedes Paul George ya jugó 34 minutos y Paul George es medio de cristal últimamente y juega un montón y juega y ya está es lo que hay la verdad es que es bien raro es bien raro lo de Warriors con este tema es bien raro y la verdad que creo que Warriors perdió básicamente por esto el partido porque si Steph hubiera jugado 36-37 minutos Warriors creo que lo hubiera ganado creo capaz que no es medio inchequeable pero yo creo que lo hubiera ganado el partido muy probablemente porque cuando Warriors estaba en cancha el equipo de Warriors funcionaba porque evidentemente es una molestia por más que Steph incluso no esté jugando bien o lo que sea que ayer no fue esa la cuestión porque ayer Steph jugó muy bien pero incluso cuando Steph no está jugando bien el hecho de estar Steph en cancha es un problema para la defensa rival y es una molestia constante entonces no sé la verdad que no no me explico la verdad fue muy raro todo fue muy raro todo pero lo de que eres es bien curioso lo de que eres bien curioso la verdad no lo entiendo no entendí nada de cómo se manejó y cómo se movió el partido para Warriors en el día de ayer con que era la cabeza no entendí nada pero cosas que pasan y otra derrota más para Warriors que estaba penando ahí o sea queda solamente un partido arriba de Houston y todavía queda un partido entre ellos y en ese partido Houston es local la verdad puede pasar cualquier cosa a esta altura parecía increíble la verdad pensar en esto pero puede pasar cualquier cosa realmente a decir verdad y por otra parte para cerrar la jornada bueno el equipo de Los Ángeles Lakers le ganó a Indiana muy abultado el resultado 150-145 fue el trámite final del partido un partido que fue bastante parejo en línea general desde el primer tiempo pero que en el tercer cuarto el Lakers saca una gran ventaja de 19 puntos sobre el final del partido la verdad es que Indiana se pone en juego y bueno lo pone ahí lo tiene medio que a maltraer a Lakers pero Lakers termina sacando el partido adelante igualmente con una leve diferencia pero partido para Lakers al fin obviamente importante para alejarse de Warriors y para acercarse un poquito más y soñar quizás con llegar a los puestos de un pelín más arriba el equipo de Lakers tuvo el día de ayer una buena actuación de LeBron 26 puntos 10 asistencias para él 36 puntos en este caso para Anthony Davis 25 puntos para Austin Rips y 26 para Spursa Dingwiddie Dingwiddie jugó el mejor partido seguramente de su trayectoria como Lakers sin duda alguna porque 26 puntos partidazo brutal de Spursa Dingwiddie a decir verdad dicho esto a ver no puedo no comentar lo evidente o sea Lakers tiró 43 tiros libres yo el otro día había dicho que por suerte afortunadamente la NBA había cortado un poquito con esto de que los equipos tiran tanto tiro libre y como que bueno nos habían escuchado bueno ayer la verdad que se ve que no aplica para todos los equipos no sé pero Lakers tiró 43 tiros libres es una barbaridad es una brutalidad realmente y más cuando uno tiene en cuenta la cantidad que tiró el equipo de Indiana mucho de ese gran cantidad de puntos que saca Lakers en el tercer cuarto viene con tiros libres también ese tercer cuarto tiró 13 libres Lakers contra uno solo de Indiana la verdad que fue muy extraño todo o sea le cobraron 31 faltas al equipo de Indiana contra solamente 14 de Lakers no es normal la verdad que no es no es normal evidentemente que los arbitrajes son localistas en la NBA pero a veces se pasan tres pueblos y con Lakers habitualmente se pasan un poquito la verdad y ayer el arbitraje fue papelonesco fue muy papelonesco en un partido que termina ganando Lakers por cinco puntos nada más que haya una diferencia así casi el triple de tiros libres es una barbaridad 43 libres tiró Lakers contra 16 que tiró Indiana es cierto que el número está un poquito inflado sobre el final porque Indiana cortó con falta varias veces sobre el final del partido para ponerse ahí medio en situación tendría que haber sido algunos menos porque el número real es un pelín menor habrá sido de 37 35 incluso capaz pero la verdad que más allá de eso es muchísimo igual 30 y pico libres 40 libres es muchísimo en cualquier circunstancia es muchísimo y es algo que no no tiene sentido no tiene lógica ninguna además tampoco es que Indiana tiró mucho triple ni nada por el estilo Indiana atacó mucho el aro Indiana es el segundo equipo que más intentos que más drives hacia el aro hacen en toda la NBA por ejemplo y no tira mucho el libre como que se juntó todo que a Lakers habitualmente y encima de local los árbitros son muy permisivos y que a Indiana lo roban bastante habitualmente entonces como que se juntó todo y terminó dándose que la cantidad de libres fue un factor muy fundamental o sea en un partido que ganas por 5 puntos tanto libre de diferencia fueron 27 libres de distancia que reitero no son 27-27 porque al final Indiana corta con libre pero no fueron 27 pero fueron 20 o sea 20 libres de diferencia entre un equipo y otro es un montón es muchísimo la verdad y es algo que no se puede pasar por alto evidentemente Lakers es el equipo que más libres a favor tira respecto a sus rivales toda la NBA con mucha diferencia o sea le dobla la diferencial que viene atrás que creo que es Miami o Knicks o alguno de esos la verdad es que fue increíble toda tal podemos tratar de entender el juego por donde pasó por qué factor pasó pero la verdad que con eso evidentemente fue un factor muy clave y Siakam tiró 8 libres por ejemplo todo el partido y nunca lo pudieron parar y le pegaron por todos lados a Siakam y no cobraban absolutamente nada y Siakam terminó al fin y al cabo tirando menos libres que Dinguidi por ejemplo entonces con eso ya te das cuenta que el partido estuvo muy raro dicho esto Siakam jugó un gran partido para Indiana también Halliburton no estuvo tan bien eso fue un factor muy clave para Indiana la verdad si Halliburton hubiera estado un pelín mejor capaz que era otra cosa capaz que era otra cosa el partido desde el banco Tijema lo hizo de buena manera la verdad es que McDermott jugó bastante bien en el día de ayer también pero bueno no le alcanzó a Indiana era muy difícil que le alcanzara y creo que no había chance de que le alcanzara no había manera de que le hubiera alcanzado en casi que ningún contexto tendría que haber hecho un partido perfecto a Indiana dicho esto igualmente o sea el trámite evidentemente muy abultado son dos equipos que defienden bastante mal habitualmente Indiana venía defendiendo mejor últimamente y Leic en los últimos dos partidos venía defendiendo un poquito mejor también pero es algo que ambos equipos evidentemente que tienen que tratar de solucionar porque a los dos tienen problemas hay un pelín defensivos que les cuesta bastante así que bueno a partir de esto la situación queda de la siguiente manera en el este Boston Celtics evidentemente sigue primero pero tenemos una pequeña novedad y es que Boston ha quedado primero en la conferencia eso ya lo saben ustedes evidentemente pero ya lo que me refiero es que no a nadie le va a sacar ese primer lugar oficialmente Boston queda primero en la conferencia y no va a salir de ahí va a quedar primero y va a ser el líder y va a ser el campeón de la conferencia justamente es una locura es una barbaridad es un montón porque faltan 11 partidos todavía 11 o 12 dependiendo del equipo la verdad que es muchísimo haber sacado ya esta diferencia faltando todavía bastante porque la verdad a ver no falta mucho para terminar la temporada es cierto pero para quedar primero así ya 100% confirmado falta todavía bastante pero no Boston ya ha quedado por allí así que mucho mérito hay mucha gran temporada de los Celtics después Milwaukee se aleja cada vez más de Cleveland un equipo de Cleveland que tiene cada vez más cerca a los Knicks los Knicks están ahí nomás están ahí nomás están a medio partido simplemente y después tenemos hablando que está a un partido cuidado con Cleveland si se sigue cayendo porque tranquilamente puede quedar quinto así que mucho cuidado realmente con los Cleveland Cavaliers por otra parte Indiana está por allí también que Indiana se acerca un poquito a los de arriba aparte que los demás se caen pero lamentablemente como Indiana no pudo tampoco van a ver el de ayer es como que quedó todo medio igual por allí y el que se acerca en este caso es Miami Miami se acercó bastante se acercó un partido completo a Indiana así que cuidado porque Miami bueno tiene un calendario medio fácil de cara a lo que se viene así que cuidado porque Miami tranquilamente se puede meterse también esto está totalmente en la pelea y también Philadelphia se acerca también Philadelphia se acerca porque a partir de esta situación de la derrota de Indiana y que ganó también Philadelphia ganaron Miami Philadelphia los dos se acercaron bastante Indiana así que cuidado con esto después viene Chicago Atlanta evidentemente lo de siempre después Brooklyn Toronto Charlotte Washington y Detroit Pistons eso es lo de siempre por supuesto pero bueno está todo muy peleado la conferencia esta está buenísima la gente no como que se queda mucho con el oeste porque capaz que Lakers y Warriors son equipos que llaman un poco más la atención pero la verdad es que el este está realmente también complicadísimo del 3 al pareciera que Milwaukee Milwaukee se va a quedar con el segundo lugar pareciera pero del 3 al 8 realmente puede pasar cualquier cosa a día de hoy en el oeste por otra parte bueno como les decía el equipo de Denver ha quedado primero igualmente hay que decirlo todo hay que decir algo que es importante tienen la misma cantidad de derrotas Oklahoma y Denver tienen todavía la misma cantidad de derrotas entonces si Oklahoma gana el próximo partido que tenga lo empata a Denver y queda primero Oklahoma entonces todavía Oklahoma tiene la chance de quedar primero y es importante eso hay que tenerlo en cuenta pero Oklahoma tiene igualmente por delante un calendario medio complicado así que cuidado con los standards mucho mucho cuidado con Oklahoma City de cara a lo que se viene y después Minnesota también está ahí no más Minnesota se ha puesto muy también en partido y en serie y todo está a un partido nada más a un partido del primero y a medio de Oklahoma tiene una derrota más que Oklahoma Minnesota así que mucho cuidado también porque Minnesota también se puede meter ahí en situación mucho cuidado con Minnesota que está ahí no más después Clippers Clippers se ha complicado mucho y New Orleans está nada más que en medio partido de Clippers está ahí no más literalmente ahí no más después tenemos a Phoenix Suns que está por ahí en la vuelta medio que merodeando por ahora sexto después Sacramento y Dallas séptimos empatados en séptimo lugar exactamente el mismo récord esto va a estar increíble también es como que se han armado de momento todavía escaloncitos todavía no no estoy como para pensar que Phoenix o Sacramento o Dallas van a quedar cuarto o quinto eso todavía no capaz que sí pero todavía no pero sí que se han armado determinadas luchas entre Clippers y New Orleans por ver quién queda cuarto entre Phoenix Sacramento y Dallas por ver quién queda sexto lucha muy importante para clasificar directamente a playoff y después bueno todavía Lakers gana Lakers está ganando últimamente lleva tres victorias consecutivas que no es poca cosa evidentemente y bueno no es que se ha acercado mucho porque el tema acá es el siguiente o sea por más que los equipos ganen todos ganan entonces es difícil acercarse demasiado porque Phoenix Suns lleva tres victorias consecutivas porque Dallas Maury lleva también tres victorias consecutivas porque Sacramento venía de perder el partido anterior pero el anterior lo ganó entonces bueno lleva más o menos también siete ganados los últimos diez entonces anda por ahí en la vuelta Lakers mucho no se acerca pero por lo menos sí que se aleja de Warriors y medio que sigue ahí un poquitito se acerca habrá que ver qué terminan haciendo al fin y al cabo pero ayer fue una victoria también muy importante de Lakers pero otra parte Golden State Warriors se aleja evidentemente Warriors ya imposible que lo alcance a Lakers o sea le sacó Lakers dos partidos y medio de ventaja yo sé que les queda un partido entre ellos y todo pero es muy difícil lo veo muy complicado que Lakers pierda el noveno lugar digamos va a ser local en ese play en Lakers y el que se acerca a Houston Houston está un partido nada más viene además de ganar los últimos ocho o sea Houston está ahí nomás totalmente ahí nomás así que habrá que ver qué sucede porque está ahí nomás Houston realmente ha estado muy pero que muy bien últimamente y le pisa los talones a los Warriors y otra por otra parte bueno ya casi eliminado es cuestión de días para que quede eliminado matemáticamente Grisley ya lo está Portland y San Antonio también así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like suscripción campanita ayuda de verdón montrazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Gracias!